El reloj. La gente no es fuerte por sus capacidades, sino por levantarse. Donde cada segundo entra un tercer castigo. Vivir en Yesar. Marcará la diferencia entre ganar quince millones de pesos o perder. Desafío de Vox. Esta noche a las ocho. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a mi canal SinColTV. En este próximo video te daré un avance de lo que pasará en el capítulo 23 del desafío de Vox 2023. Antes de seguir viendo este video, te invito a que le des like, te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video, seas el primero en verlo. Para este capítulo tendremos el desafío de sentencia, premio y castigo. Prueba que se realizará en el Vox amarillo. Donde se da una prueba contra el reloj. Donde los equipos estarán unidos por unas cadenas, para así superar la pista y el equipo que tenga el menor tiempo gana la prueba. Para este ciclo hay un nuevo castigo en la ruleta, y es el de estar en yesados por 24 horas. Los equipos lo darán todo para ganar el premio, además de girar la ruleta y lo más importante, no tener que recibir el chaleco de sentencia. Hoy se define cuál será el equipo que se llevará el premio del mejor equipo del ciclo. Recordemos que los tres equipos tienen una victoria cada uno. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 23? ¿Qué equipo crees que gane este desafío de sentencia, premio y castigo? Déjanos tu comentario.